¿Qué onda muchachos? Este es un video para mostrarles cómo se instala o cómo se arma este sistema o switch con control que les estamos ofreciendo. Este incluye todo lo que ven acá. Trae estos stickers, el switch, cables que van hacia la batería, el cargador o cable para cargar el control. Trae también unas puntas para cable, por si ustedes quieren ponerle puntas que se vean un poco más profesional. Y unos tornillos que son los que le faltan a la caja, que ya se los vamos a poner. Quiero enseñarles el control, que es un control de seis botones, también tenemos con cuatro botones. Y si se fijan, pues tiene la misma forma que los stickers. ¿Qué pasa con esto? Que estos stickers son para pegar en el control. Se quitan de esta hoja y ya se pegan acá, dependiendo de ustedes que le hayan puesto a cada botón de estos. Entonces pueden identificar que aquí va la barra, aquí van las neblineras, por ejemplo. Este control se carga con un cable tipo C, que ya ven incluido. Y también tiene la parte trasera del control, es magnética. Incluye también estas chapitas que traen cinta doble cara. Esta se pega donde ustedes quisieran poner el control, que no fuera de metal. Se ponen las plaquitas y se pegan. Ahí está. Ya se quedan las plaquitas pegadas o el control pegado donde ustedes tengan las plaquitas. Y si tienen una zona de metal, pues ahí lo pueden pegar también. Este es el switch de control. Pueden ver que aquí tiene su antena, tiene dos orificios por acá, que son las conexiones hacia la batería de negativo y positivo. Aquí está toda la información que necesitan saber sobre este sistema, o este switch. Y pues aquí también nos dice qué amperaje soporta cada salida. Aquí tenemos las conexiones. Entonces cada salida soporta un amperaje, esta de 30, 30, 20, 15, 10 y 10. Ahora, si se fijan, solo tiene un tornillo puesto porque esto es para que se deslice la tapadera acá y mostrarles cómo es de manera interna. Tiene los dos conectores hacia la batería, que sería negativo o positivo según la tapadera. Y este cable blanco, este va hacia una conexión de switch que no tenga corriente cuando el carro está apagado para que eso le indique a el sistema que se puede utilizar o se puede encender. Entonces necesitan conectar estos dos. Este a la batería, esta a la batería negativo y este a un switch. Y pues aquí, si se fijan, también trae lo que son fusibles para, pues en algún caso tienen una sobrecarga o algún corto. El switch, perdón, el fusible es el que, pues se quema y ya se cambia y se retira. Y pues ya lo pueden volver a usar, ya que todo el problema queda cargado sobre el fusible y pues ya se puede volver a utilizar. Aquí tengo ya todo preparado para simular un vehículo. Tenemos lo que es el switch con control, una barra Monster de 32 pulgadas. Tenemos dos de estas luces float, que si se fijan son un triangulito porque estas van, pues supongan que este es el lateral del vehículo, entonces estas van instaladas así y esto alumbra al suelo. Entonces vamos a poner dos, así como simulando un vehículo, vamos a poner una de aquel lado y una de este lado. Y unas neblineras 7.3, ojo de ángel, aquí tenemos la caja, con DRL Dual Color. Bien, lo primero que vamos a hacer es conectar estos cables al switch, que pues aquí vienen ya enrollados. Vamos a liberarlos de esto y tenemos aquí los cables individuales. Rojo positivo, negro negativo. Y aquí también vamos a deslizar la tapadera para que vean cómo lo voy a hacer yo. Aquí trae como unos hules que se los voy a quitar, simplemente hacen presión por adentro hacia afuera y ya sale. Entonces lo que voy a hacer con esto es ponerlo de esta manera, para que cuando yo ponga el cable por adentro, aquí de esta forma, pueda pues sellarlo con este taponcito que tenía acá. De otra manera, pues es un poco más difícil poner este hule que está acá. Tengan cuidado que este hule no se les vaya a pasar de esta parte, porque después ya no regresa, es un poco difícil y hay que sacarlo dándole toda la vuelta al cable. Hay que desatornear la parte interna, por donde van los cables de positivo y negativo, siempre guiándonos por lo que nos indica la tapadera. Hay que tener en cuenta que este cable blanco que está por acá, también tiene que salir por este espacio, porque pues también hay que conectarlo a un cable de corriente, porque si no, este switch completo no va a funcionar, ya que esta le indica que ya se puede utilizar. Es el que les decía que iba conectado hacia un switch o un cable que solo tenga corriente cuando se ponga la llave y se encienda el carro. Entonces vamos a sacarlo también, quedando más o menos de esta manera, ya con la goma bien puesta, el mismo cable blanco sale por donde sale el rojo y ahora vamos con las otras conexiones que ya van aquí. Quiero comentarles que, para que se den una idea, del lado del que está la lucita, que este es un LED rojo, es el negativo y del lado donde está el fusible, es el positivo y se repite por cada uno de estos, son seis pares, para seis conexiones, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Entonces ahora vamos a conectar en el primer botón la barra Monster y esa quedaría, entonces de izquierda a derecha sería el orden, entonces la barra Monster debería quedar en estos dos slots. Bueno, cambiamos un poco la distribución para poder enseñarles esta, la barra Monster de 32 pulgadas, que va a quedar por la parte del frente, ya que recuerden que estamos simulando un vehículo, esta es la parte del frente, aquí estaría el lado izquierdo y el lado derecho, y pues de esta dirección estaría la parte trasera. Vamos a dejar el sistema en el medio, por lo que vamos a proceder a conectar esta espiga que tiene la barra a el switch. Entonces necesitamos un desarmador negativo y ahora el positivo, simplemente los desatornillamos un poco para que los cables ya puedan entrar, entonces sería de esta forma. Verificamos que los cables estén de buena manera y que no haya ningún pelito, por así decirlo, suelto. Y insertamos acá. Aquí no lo sé, la tornilla, pero si se fijan cómo quedan, ya el tornillo tiene una plaquita, que es la que se encarga de hacer presión de manera uniforme a todo alrededor del tornillo. Y aquí simplemente apretamos bien y ahí estaría. Con estas pinzas vamos a colocarle corriente a 12 voltios a este switch. Entonces, como les decía, estos van conectados a corriente y el negro a negativo. Entonces, para probar si la conexión está bien, vamos a enchufar lo que es la barra. La voy a poner acá, ahí está viendo hacia arriba y aquí tengo el control. Esto debería funcionar ya. Vamos a encenderlo y vamos a poner la principal. Ahí ven que el LED este rojo se activa cuando yo utilizo esa luz. Si yo utilizara el siguiente, sería este. Se pone rojo el siguiente o el siguiente y así sucesivamente. Todos los que estén activos aquí se van a ver reflejados con este LED rojo. Entonces, pueden ver que la conexión fue exitosa, ya que si yo le presiono el primer botón, que sería este conjunto de cables, la barra enciende. Ese LED verde nos indica que este es su control y está recibiendo señal. Listo, entonces, sucesivamente vamos a seguir conectando las demás luces en este orden. Las conexiones las pienso hacer en el siguiente orden. En el primero, pues ya instalamos lo que es la barra. Ahí ven que enciende, se pone verde el botón y ya funciona. Y en el segundo vamos a instalar una de las luces float, que son estas que tenemos por acá. Vamos a instalar la derecha, la derecha y después la izquierda. En el, sería derecha, izquierda. En el siguiente vamos a instalar la luz principal de la nebulinera 7.3. Y en los últimos dos vamos a instalar el DRL, ya que tiene DRL blanco y ámbar. Entonces, vamos a hacerlo de esta manera, en esta distribución. Continuamos, entonces, como les decía, vamos a instalar en el siguiente botón, lo que es el lado derecho. Vamos a suponer que en su vehículo, pick-up de exploración, ustedes salen a hacer, a explorar o algo así y quieren tener iluminación al lateral de su vehículo. Vamos a suponer que tienen estas luces instaladas a los costados. Por lo que, si se fijan, este cable es un poco largo para lo que necesitamos al insertarlo dentro, por lo que yo lo voy a doblar de esta manera. De esta manera, para que podamos insertarlo y que no haya ningún problema, ya que no necesitamos mucho cable hacia adentro para que funcione la conexión. Aflojamos tornillo, el otro tornillo. Simplemente que suba para poder meter los cables por debajo de la plaquita que ya traen. Y como les decía, el negativo es el del lado de la luz, donde se encuentra el LED rojo. De ese lado va el negativo. Voy a atornillarlo de una vez. Y del lado del fusible iría el positivo. Muy bien. Entonces, tenemos aquí la luz. Supongamos que está instalada lateral. Yo quiero encender el lado derecho de su vehículo. Ahí está. Ahí funciona. También la barra principal. Y ambas a la vez. Vamos ahora con el siguiente lado. Voy a llevar esta luz para el lado izquierdo, lo que sería el lado izquierdo del vehículo, porque recuerden que estamos suponiendo que esta mesa es un vehículo y está viendo hacia aquel lado. Entonces, ahora vengo con estos dos cables. Hay que aflujar los tornillos y ahora insertamos los cables. Esto se va a repetir por cada luz, neblinera, barra, lo que quieran instalar acá. Todo esto se va a repetir para que puedan al final tener todo en un propio switch. Listo. Ya estaría este otro lado. Vamos a ver si funciona. A ver, prendemos la barra. Ahí está la barra. Prendemos el lado derecho del carro. Ahora el lado izquierdo. Allá se prendió, solo que está volteado para allá. Lo vamos a voltear para acá. Ahí está. Y la barra. Listo. Tenemos tres. Ahora vamos a instalar estas neblineras 7.3 ojo de ángel en la parte. Este trae cuatro cables. Negativo, positivo de luz principal y positivo del color DRL, que el azul sería el blanco y el amarillo el ámbar. Para el ámbar lo que vamos a hacer es que vamos a hacer como un empalme, ya que son dos neblineras y empezamos con los negativos. Bien, ahora vamos a conectar los positivos. Entonces, como les decía, uno iría por un lado y el otro por el otro. del tornillo para que se haga una presión uniforme en la plaquita al momento de, pues ya atornillar estos cables. De esta manera ya quedaría instalada la luz principal de las neblineras, pero vamos a continuar ahora con los DRL. Si se fijan ahora, ya no hay negativo. Entonces, ¿qué pasa acá? Simplemente, al ya tener este negativo de la neblinera, pues simplemente hay que saltarnos ese slot y estos los instalamos en el positivo del siguiente y el ámbar en el positivo del siguiente. Se salta simplemente el negativo, por lo que ahora simplemente vamos a desatornear los dos positivos de una vez. y lo mismo de la otra. Metemos un cable por un lado y el cable de la otra neblinera por el otro lado del tornillo. Listo. Ahí se apretan. Ya están los del color blanco y ahora vamos a apretar los dos del color ámbar. Listo. Ahí quedaría. Simplemente es de atornillar el último. Quedaría entonces de esta manera las conexiones y quedaría de esta manera. Tenemos acá el control. Vamos a encender la barra. Ahí está la barra. Ahora vamos a encender el lateral. Ahora el otro. El DRL blanco. Este es el ámbar. Ahí se alterna. Y por último la luz principal de las neblineras. Y ahí estaría por completo. Estos se pueden apagar todos a la vez simplemente presionando el de apagar. Se mantiene presionado para que se apague y una vez para que todo se encienda a la vez. Este switch también incluye lo que es flasheo. Lo trae en esta zona de acá. Entonces encendemos cualquier parte. Vamos a encender los laterales. Y ahora presionamos el que tiene un dibujito de rayito y hace pues flasheo. Si ustedes posteriormente encienden cualquier cosa supongamos la barra esa no va a estar en flasheo. Va a estar fija. Y si ustedes le dan nuevamente al botón del rayito ya va a estar en flasheo también. Dándole nuevamente al botón de flasheo se apagan todas las que estén en ese modo y las siguientes también se pueden poner todas a la vez. Cuéntenme qué les parece este switch con control. Este tiene un alcance más o menos de unos 10 a 15 metros. Si tienen obstáculos por el medio pues ahí sí tómenlo en cuenta. Pero sin nada de obstáculos por el medio esto tiene un alcance más o menos entre 10 y 15 metros. Y cuéntenos qué les parece.